...que viniera la mamá del festejado. ¿Eres fiestra o surda? ¿Eres fiestra o surda? ¿Eres fiestra o surda? ¿No? Por favor, por favor. ¿Eres fiestra? ¿Eres fiestra? Ok. Les voy a contar de mi truco favorito. ¿Qué se llama la decapitación de Juan Bautista? ¿Ese truco? ¿Ese truco de mano? O sea, cuando te cortas y luego rozándolas y luego se te vuelve a pegar. Ah, amiguito mío, me has arruinado un poco de ese truco. Lamentablemente no he traído ese truco. ¡Ja! Pero no puede ser. ¡Te tengo que complacer, amigo! ¡Me caes también! ¡Sácale el guilletejo! ¡Vamos! Realmente yo solo iba a hacer algo de torcer los dedos, pero si ya me hiciste más... ¡Les presento a Tina! Ella es Sara, ella es Tina. ¡Hola! ¿Qué es eso? Una guillotina. ¡Ah, soy bien chistoso! Ok, entonces... Por supuesto, ustedes dirán... Claro, el mago va a fiestas infantiles, está con ellos todo el tiempo, de seguro lo que trae es que es un juguete. Para demostrarles que yo no juego con estas cosas que son muy serias, les voy a demostrar el poder destructivo de Tina. Y para ello les presento a su majestad, la salchicha. ¡Sanchicha! ¡Terriblemente caras cuando son de pavo! ¡No! Bueno, aquí pueden ver que ya se rompió, pero fuera de eso hay una salchicha totalmente normal, con mi corriente. ¡Sanchichichas! ¡Una! ¡Dos! ¡No! 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 Hay que hacer algunas precisiones aquí. Y a comérmelas. Número uno, por supuesto que una salchicha es mucho más delgada que un brazo humano. No tiene hueso. Número dos, es mucho más fácil sanar un hueso totalmente cercenado con un brazo. Por favor, Lourdes. A ver. Sí, Lourdes, ¿verdad? ¿Puedes meter la mano acá? ¡Lourdes! Lourdes, ¿puedes sentir la hoja de la guillotina? ¡Muene! ¡Ah! Tengo que hacer una aclaración. Seguramente alguno ha oído de parte de las abuelas que cuando le van a cortar la cabeza a un pollo no hay que tenerle lástima. Porque... Se muere, se echa a correr, sale corriendo así sin cabeza y todo. Entonces, dos precauciones. Para evitar que la mano de Lourdes salga corriendo y después no la encontremos y no se la podamos llevar así o sano. Número uno, no le tengan lástima. Número dos, por favor, Lourdes, sujeta fuertemente la varita para evitar que en el último momento el miedo y el instinto de supervivencia te haga retirar la mano. Una... ¡Ah, les tengo que recordar! En el circo tenemos una regla. Cualquier... Y para esto sí quiero ser muy claro, sobre todo contigo Lourdes, que fue la del contrato, perdón. Este acto sale 99.99% de las veces bien. Por lo tanto hay los 0.01%... Por lo mal no me ha pasado a mí. Pero no descarto la oportunidad. Soy muy cuidadoso. Pero... En el circo hay una regla. Donde todo acto de riesgo es completa responsabilidad de quien le ejecute. Entonces, si algo llegara, yo espero que no, lo juro, pero si algo llegara a salir mal, de verdad toda la responsabilidad va a recaer en Lourdes, ¿ok? Para esto requiero el más absoluto silencio, porque si no me concentro me sale mal, y por eso a mi tía Bertina le dicen las quince uñas, ¿ok? Contaré. Una... ¡Dos! Y tres, mueve los dedos y demuestra Lourdes, está intacta. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Sinuelos de Bras celebrated! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Nos guap! ¡Un aplauso! ¡P analogizamos! ¡Loupl Korea! Gracias.